Música Gracias a las capacitaciones en seguridad vial que realiza la Secretaría de Tránsito de Santa Cruz de Lorica, Córdoba, a las instituciones y también a las empresas, en el último año se logró disminuir significativamente la siniestralidad. En Lorica hay más de 78 mil motos registradas, las cuales a veces tenemos muchos accidentes de tránsito. Estamos haciendo controles, les estamos dictando charlas a las personas para que usen el casco como medio de protección. Dado a que a la hora que tengan un accidente de tránsito, la más afectada va a ser la cabeza. Entonces, para que cumplan la norma, estamos dictando charlas a todos los motociclistas, todos los conductores, los peatones del municipio de Santa Cruz de Lorica, lo cual hasta el día de hoy se ha visto la disminución en accidentes de tránsito heridos y muertos por accidentes de tránsito. Hemos capacitado a muchísima gente, hemos ido a los colegios, hemos estado en las vías, hemos disminuido el índice de accidentalidad en el municipio de Santa Cruz de Lorica. Hasta la fecha que llevamos de este año solo llevamos un muerto por accidentes de tránsito. Para la Secretaría de Tránsito es un logro, ya que el año pasado tuvimos 12 muertos por accidentes de tránsito. Cuidemos nuestra vida, en casa nos espera nuestra familia.